Yo pues comparto con Orlando todo ese Miami de esos años, porque lo que yo estaba enseñando en el estado de Connecticut venía continuamente a Miami, porque mi familia estaba acá, y era un páramo. Realmente hablando, yo recuerdo los intentos que hicimos de revistas literarias, como las de Mauricio Fernández, Podernos del Terrado, Podernos del Hombre Libre, toda esa serie de revistas. Y no había colaboración, pero por ningún lado. Y no había manera tampoco de que hubiera respaldo de ninguna organización americana a intentos de ese tipo, a intentos de sacar revistas culturales, de publicaciones. Era un páramo totalmente, hablo de la década de los 60 y de los 70. Ya después las cosas fueron cambiando poco a poco. Pero el Miami de esa época era realmente, en ese sentido, pues totalmente deprimente. Y los autores teníamos que editar fuera de Estados Unidos, porque mis primeros libros, yo fui de las primeras que publiqué en el exilio. Mi primer librito se publicó en Lisboa, en el año 62, acababa yo de salir de Cuba. El segundo en Buenos Aires, por la Editorial América Lea. Y el tercero fue el premio en Barcelona, premio para Vela de Oro, publicado también allá. O sea, teníamos siempre que buscar afuera de Estados Unidos para poder editar los libros. Y recuerdo la época también en que en Manhattan, en Nueva York, había varias literarias hispanas que todas esas ya han muerto. Y nosotros íbamos, bueno, mi esposo y yo íbamos por esa literaria dejando los libros en consignación para ir después, como al año, a ver qué se había vendido, porque no nos liquidaban nada de los libros que yo tenía en existencia. Y era un esfuerzo terrible. Yo recuerdo también a Agustín Acosta. Lo iba a mencionar, te lo he pasado, lo menciono en la entrevista. El caso de Agustín Acosta, poeta nacional de Cuba. Es decir, era un hombre que había ocupado, había tenido en su época un lugar importante en la poesía cubana. El autor de La Zafra, un libro importante, ¿no? Fue premio nacional. Premio nacional. En la época en que los premios nacionales de Cuba se daban por merecimiento. Claro, claro, claro. Fuera de la Zafra. Claro, claro. Agustín Acosta llegó a mañana y octogenario. Octogenario. Salió de Cuba porque su mujer era más joven que él y no quería que su mujer se quedara sola en Cuba, porque la mujer que tenía familia en el extranjero, era un anciano ciego con una enorme placidez y una enorme disposición para decir versos suyos si uno se lo pedía y para hablar de su época, ¿no? Agustín Acosta vivía en un apartamentito en la calle 7 del Sajuez, donde no había aire amundicionado. Sentado en una mecedora con una penca, y delante de él con un ventilador que yo decía, si un día se lo lleve lo tira a la calle, porque era un ventilador enorme que le ponían enfrente y el pelo blanco así era, aquel ciego, en aquel sillón, pero una cosa tremenda, ¿no? Cuando este hombre, que en Cuba había sido senador, creo, que había gozado de cierta, de respeto de gente importante, murió, no había dinero para enterrarlo. No había dinero para comprarle la tabú a Agustín Acosta. Y alguien hizo un reclamo a los amigos para que por favor ayudaran a enterrarlo decentemente. Ese hombre que... Y el labrador Ruiz también estuvo en una situación muy mala con él. El labrador Ruiz, pésimo. Y entonces su cheche se enteró por televisión de que su retrato, hecho por, no me acuerdo, otro artista famoso de Cuba, estaban subastando en Christie, creo que era. Pues no sé en cuánta cantidad de dinero subastaron y pagaron muchísimo en la subasta. Y ellos lo estaban pasando hasta Andrés. El cuadro que dejaron en Cuba, Cuba lo estaba subastando. Le iba a sacar cientos de miles a ese cuadro, mientras el dueño del cuadro estaba en Miami sin un centavo. Y ella lo vio porque le dijo que no pudo ni poner abogados porque no tenía dinero para poder hacer nada. El reclamo es de la engrilla al revés. ¿Qué más? ¿Alguno de ustedes? ¿Los pueden estudiar? Al patrón de los precios. Pero sí, ya sé. Ramón, nada. Reinaldo. Nada, no quieres preguntar nada, decir algo. Ya diga algo. Me encantaron tus palabras, me emocionaron mucho. Bueno. Yo acabo de regresar de Nueva York y viví veintipico de años en Nueva York. Y mientras que tú hablabas, lo curioso es que a mí me pasó algo parecido ahora en Nueva York. O sea, yo fui al barrio donde yo había vivido durante quince años y no los reconocía. Entonces, es quizás un fenómeno de este mundo que nos ha tocado vivir. Un poco que las cosas se pierden, se diluyen, se transforman. Y es algo delicable, supongo yo. Pero me encantaron tus palabras. Yo ahora es que estoy viviendo en Miami. Lo sé. A mí me aplasta a veces la casi certeza de que vamos a hacer barrios por un Miami, no ya que me va a recordar el Miami este que estamos comentando aquí, sino que no le va a interesar ese Miami. El único islote que puede sobrevivir de todo esto es la colección cubana de la Universidad de Miami, donde hay un material de un valor tan enorme y donde hay tanta gente consciente de lo que hay ahí, que eso puede salvar un poco. Un archivo. Un archivo. Un archivo. Pero de lo demás no queda nada. Y tengo que decirlo, a los cubanos que llegan, como no saben de eso y es natural que lo sepan, tampoco se interesa en eso. Porque si uno pasa por un largo, uno no tiene por qué saber que hay una pastelería maravillosa. No, no. Es decir que hay como una especie de, creo que la prensa, pero la prensa es un fenómeno que es tópico, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas de aquella obra de Horacio de Lubisun? ¿Dónde fueron? La fugacidad. Sí, la fugacidad es un tópico. Un tópico, ahora tú ya estás viendo en Miami, no sé, la puedes ver en Madrid, no sé, la puedes ver en... Sí, sí, pero hay un elemento que indica más. En Roma. Y ese elemento es que cuando la ruina o la desaparición ocurre en tu país, en La Habana, queda una memoria, algo. Ahí estuvo el palacio de tal, ahí vivió fulano de tal. Aquí no queda nada. Es decir, aquí no queda nada. ¿Nadie le interesa saber dónde vivió Lidia Cabrera? ¿Qué haces? ¿Qué lo llevan? Pero yo estoy sucediendo. Yo fui contigo, tú me llevaste. Yo no sabía dónde estaba Lidia Cabrera enterrada. Yo no creo que hay un elemento radical que es el que determina lo que tú llamas dispersión y pérdida, que es que la diferencia, por ejemplo, de la dictadura argentina o de la dictadura chilena, incluso o no de la dictadura franquista, esta dura, la dictadura castrista dura demasiado tiempo. Es decir, se ha sentido tanto que ya abarca varias generaciones. Entonces, la resistencia de la identidad o de las identidades, más bien, de los exilios, cuesta mantenerla. Es decir, que o la gente fallece o no puede mantener los presupuestos, las ayudas para ediciones o exposiciones, porque no hay una continuidad en eso, porque cambian las políticas de los países o lo que fuera, o porque ya es demasiado tiempo, la gente se cansa, los hijos ya no quieren saber lo que sus padres, una y otra vez, lo aceptan porque ya no es su historia. Cuando los exilios duran tanto, que son raros que duren tanto, solo los pocos que salieron de la Unión Soviética o los muchos que salieron de la Unión Soviética, pues han sido de sitio mayor, ¿verdad?, el sitio ruso, ¿no?, pero... Ya, 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 ya. Un poco, y claro, eso es lo que produce una... la situación, la dispersión cultural que se trata de mantener. Entonces lo que ocurre es que queda finalmente un archivo, que es algo admirable y al mismo tiempo triste, porque el archivo no es el todo, la vida, el archivo es algo que comienza a estar vivo cuando al leerlo y ponerlo en pie, alguien comienza a dotarlo de vitalidad, es un archivo. Pero ¿cuál es el problema? El problema, creo, que históricamente radica en la duración de un vecino que acaba con la asistencia de los vecinos, ¿o no? Yo creo que es eso. Bueno, Germán, bueno, publicó hace unos meses un libro hermosísimo, una edición envidiable, que envidia esa edición, Germán. Y yo sé que él ha tenido la gentileza y la satisfacción de poder regalarle ese libro a muchos amigos, demostrarle ese poema tan bellamente editado. Pero yo estoy seguro de que Germán encantaría poder ver que ese documento, que es una especie de plaqueta hermosa, grande, fuera a otros lugares. Pero es que no hay, no sé, ojalá quizás tú tengas, no hay muchos lugares a donde llevar eso. Ha llegado a podernos para meditar. Ha llegado a podernos para meditar. Quisiera primero agradecer la publicación de este dossier. Yo creo que es tan necesario y realmente es un placer, ¿no? Que finalmente se estén haciendo más esfuerzos, ¿no? Para que la literatura del exilio cubano se estudie, se reflexione sobre ella. Es un proceso en curso, ¿no? Y yo simplemente quisiera poner una nota un poco positiva a nivel personal, porque yo creo que el exilio y la inmigración para todo tipo de generación es una experiencia traumática. Inclusive para nosotros la comunidad cubana, aunque de manera especial nos toca por lo que sabemos, sino también es una experiencia difícil para otras comunidades. Y yo creo que podemos, siempre va a haber un elemento de pérdida para todas las generaciones, siempre hay un elemento de extrañamiento, de aislamiento, pero también hay posibilidades dentro de la inmigración que son las que de alguna manera le inspiran a otras generaciones y yo creo que ahí está para mantener ese archivo vigente, para seguirlo explorando. Y una de ellas yo creo que tiene que ver si la ciudad cambia mucho, se ha vuelto más internacional. Cuba es uno de los temas dentro de otros temas de la ciudad. Cuba no es el centro, sigue siendo, pero no es el único tema dentro de la ciudad. Es una ciudad más internacional, una ciudad que cambia, pero dentro de ellos han venido, por ejemplo, fundaciones culturales que no tienen una agenda política determinada y que están dando dinero con relativa facilidad a proyectos individuales y colectivos cada año, por ejemplo. Eso es una posibilidad para que el archivo se mantenga. Otra posibilidad yo creo que es el internet, los blogs. Da la posibilidad de cualquier, que no tenga, que el archivo quizás cambia en cuanto al dispositivo, pero existe, de alguna manera está ahí. Hay un gran movimiento, yo creo tanto fuera del exilio, de voces que de otra manera no se hubieran conocido, de gente que está reflexionando, buscando, documentando. Entonces yo creo que sí, es una pérdida grande, pero quizás desde el punto de vista personal pienso que es bueno también pensar en las posibilidades que tenemos de, sobre todo ahora, de que hay distintas generaciones que están interesadas en nuestra cultura. No es una cosa que esté muerta, ¿no? Simplemente una nota positiva porque creo que es importante. Gracias. Gracias. Que sepa eso también. Sí. Una pregunta a ti. Es que tú, es decir, la referencia a todas estas ediciones, o sea, a protorios, de la tradición de Cuba también, o sea, a protorios, o sea, a protorios, o sea, a protorios, o sea, a protorios. Pero eso era lo mismo. Es decir, el examen pagó a plazos, como si hubiera comprado un nuevo cuarto, en el Iroquino Román. Si no es por Peper Rodrigo, que es peor, que era millonario, como ustedes saben, no sale origen. Y después, los últimos números de origen cuando la excepción los paga Mario Parajón, que era rico pero Pepe, había una caja de resonancia en 70 pero el derecho de que no haya parado de que sea una edición de autor, que no haya tenido que ahorrar el dinero, eso era normal todos los cuentos de origen, salvo Gastón que ni siquiera publicó los primeros, sí, pero Gastón ya, Gastón viene a publicar después en España y fíjate que en España también le hacen el feo de Gastón, hasta el homenaje en Salamanca pero estuvo unos cuantos años que era trabajando en la escuela de periodismo, tienen que esperar que esos estudiantes lleguen a estar en los grandes periódicos, en Babel y en los grandes centros, para que Gastón Vaquero surja, a Vaquero no lo propone ni para el Cervantes se lo da a Dulce María cuando estaba vivo todavía Gastón Vaquero, en fin y a Dulce María sabemos por qué se le dan por una de las circunstancias aquellas que era la residente de la directora de la Academia de la Lengua en Cuba en fin, en la novela esta de Canarias era perfecta y estaba en el descubrimiento hoy en el 500 aniversario y estaba en Cuba y estaba en Cuba y no era de gobierno una mujer muy distinta, no sabemos católica, en fin pero son otros factores y no lo pudo por hasta todos y tenía y tenía un policía cubano que había mandado en el caso de las conversaciones que tenía James con la anciana y luego creo que el dinero no le invivó pero sí es verdad que bueno la circunstancia de Gastón Vaquero un grandísimo escritor al que yo traté un poco al final de su vida la izquierda no lo podía reconocer porque estaba onubilada naturalmente con el famoso proyecto y él era un hombre conservador además España en aquel entonces era un país absolutamente blanco un amigo de San Francisco me dice yo cuando llegué a España estaba muy sorprendido todos eran blanco o no y luego era homosexual entonces claro en un país todavía bastante puritano así que el hombre se impuso se impuso en algunos en muchos a fuerza de talento que lo tenía y una cultura muy refinada y él tuvo la suerte también recogido en cultura hispánica y luego en la radio donde dio un programa de música y de literatura y fue admirado por fue admirado por los que importan pero no lo suficiente y no por las instituciones las instituciones que podían haber premiado yo bastante pobre con los con una casa llena de libros montonados y periódicos y resto de trabajo pero ahora le acaban de poner hay una noticia interesante de Gastón que es de Roger Kimme le acaban de poner a a casa esa de la tercera edad donde él estaba en Alcovendas el nombre de ah que bonito el nombre de bueno y luego algunas historias y luego algunas historias como pretexto y eso lo hubo publicó la vida ya suya y luego a uno de sus libros pero todavía se espera una recopilación yo creo completa de tus obras ya está ya la hizo la publicó Verbo Verbo publicó las poesías mientras Pío Serrano la obra las poesías sí pero de los artículos de los artículos no y los artículos en el diario de la Marina nunca se han en Cuba porque en Cuba no se han recopilado bueno es uno otro más pero a mí lo que me puede molestar en el exilio bueno mira otro tema sería en Estados Unidos la noción de transterrado la puedes aplicar en México en un país de agua hispana pero no en Estados Unidos es decir la noción de José Gauss de transtierro de transterrado no no porque la lengua aquí es yo me he dado a pasar tres años en Phoenix Arizona en fin se acabó el idioma se acabó todo o sea el desierto y las serpientes pero sí pero a lo que yo me quería referir es que a veces lo que no quiero dar una misión lacrimosa de inspirar lástima diciendo no porque mira este libro que lo pagué yo y pasa mucho trabajo no entonces viene la cosa del software no pero no vamos a llegar a eso el problema no era necesariamente publicar el libro era que publicabas el libro y tenías que comértelo entonces tú tenías el objeto en la mano y decías le voy a enviar uno a Rita que está en Conerico le voy a enviar uno a Juan que está en Madrid y tenías trescientos más y tú decías y ya voy a comer esto ahora y si eras un atrevido y yo creo que algunos de ustedes lo han sido buscaban las direcciones de varios críticos en España y en América y si te contestaba uno era como ganarte la lotería nadie nadie quería saber de nada que viniera de Miami los que concursaban los que concursaban enviaban libros a concursos en España y en Latinoamérica buscaban amigos en esos países para poner en el remitente la dirección de ellos porque si en el remitente ponían Miami un día ahí está la diferencia ahí está la diferencia nunca puse la dirección ha sido muy fuerte bueno ahí es un poco el origen también eso lo padeció Carlos Victoria lo padeció Carlos Victoria lo padeció para los victorios obtuvo un premio en Venezuela importante yo era jurado ya no siempre es tan fácil y estuvo muy contento cuando yo voy a ver me acuerdo de Valencia Valencia de Venezuela voy a ir aquí a Miami y se puso muy contento con el premio yo creo que tenemos podemos hacer un pequeño resumen diciendo lo siguiente los cubanos que vivimos en esta ciudad que vivimos yo creo que ya no tanto que vivimos y que vivimos hemos tenido la impresión de que Miami es una ciudad cubana Miami es un directo desde el punto de vista cubano y el resto es un balneario donde ahora hay muchos latinoamericanos que han venido a retornar el ambiente venezolanos colombianos argentinos españoles hasta chinos hay en Miami pero en lo que se refiere a los cubanos no había nadie que tuviera o los medios o los conocimientos para decir voy a montar una editorial para ayudar a los escritores cubanos no lo había porque éramos éramos un grupo de gente pobre 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 entonces no existía esa editorial había que pagar los libros de uno para que una editorial de Miami específica los publicara uno pagaba sus libros y pagaron bien caros nunca lo hice aquí y lo terrible yo creo que era entonces bueno el libro y ahora si lo envío al exterior nadie me va a contestar en Miami tengo 7 o 8 amigos que no los puedo compartir y veías 200 libros acumulados en tu dormitorio y tu mujer te decía no en la mía en este caso te decía tú ven botando la planta en eso por otra si para la cama podría ser por otra si para la cama de ahí el valor que a estas alturas a los años cuadernos hispanamericanos hayan permitido que se conocen bueno y seguiremos un desagradio porque Félix Grande le negó la publicación de un poema a Tom Marquero entonces casi un desagradio está bien yo le comencé a publicar el primer exceso que publicó José Ponte fuera de Cuba la carta de Cuba y tengo que contar una anécdota y la tercera carta que me envió yo entonces jefe de redacción y que aquella carta era realmente crítica yo simplemente la escribí a un e-mail que era el de su madre yo lo tenía directo y le dije me encantó tu texto pero que sepas que la embajada de Cuba recibe un ejemplar de la revista y entonces Ponte me escribió y contestó a los dos o tres días y dice no hay ningún problema Edita es decir que este lo hable también pero mira él estaba adentro había un valor bueno Gastón Marquero no publicó esa prueba pero no le gustó no tenía nada que ver con la poesía de Félix Grande que estaba en que no le gustara el pueblo hay que decir debo decir que ese descubrimiento de Ponte que para mí fue tan importante que se lo compartió con Juan uno de las comidas profundas se lo debemos a que un pintor cubano amante de los libros que publicó las comidas profundas pero dice Ponte un loco la primera visita publicar y a Néstor también y a García Vega también y a Armando y a Bravo pero este loco es un papel excelente ilustrado con una letra en Francia es el primer libro que yo tengo de Ponte este es el responsable bueno vamos a irte a hablar a leer unas muchas gracias ¿no leo ya? si ya a favor de ya Juan acaba Juan acaba de publicar de recoger su poesía en este tomo hace unos meses huellas está lleno de de hermosura ¿no? y nos parece que tenerlo en Miami y no pedirle que lea unos poemas es injustificable así que por favor bueno muchas gracias le doy tres o cuatro para 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 cerrar para no olvidar de pronto en fin con el título mismo que creo que tiene sobre todo el título no tanto luego el contenido pero de eso se trata para no olvidar ¿no? los indios los hindúes lo pensaban que con muchos otros naturalmente pueblos que también posteriormente los griegos que los vidas es equivalente a la muerte a recordar como estamos haciendo ¿no? y eso es todo vosotros vosotros que estáis recordando y yo estoy hablando vosotros recordáis que es una forma de de revivir ¿no? y de revivir es una forma un poco melancólica pero de vivir para no olvidar comenzando del lado de las sombras para poder ver sin que la luz ciegue para no olvidar nunca que la voz surge al aire transparente del día de oscuras humedades de saliva del roce de los mares con la arena no olvides dale vueltas en el cuenco aquello que ganaste y has perdido mezcla huesos y sueños y contempla en la clara luz del alba su rostro labrado de ciudades y de dioses no olvides que se ingrávida la piedra sobre las manos de tu pensamiento y que el solo no dicho por sus labios tocó la tierra y encendió el aire arrasó la ciudad secó los pozos ascendiendo en el centro de la noche soberbia babel de una sola sílaba no olvides que memoria sin olvido es cántaro sin hueco un lo mismo que a fuerza de amasar piedra y cielo confunde calderillas y rocío y no olvidar que la muerte camina usa tus trajes y acude a tus citas es de cal y es de arena gravedad que dice el nombre recto del olvido herrancia de las formas y sentidos y una mañana azul que nadie dice comenzando del lado de las sombras de la madeja que en tu pelo sueña enlazados caminos no disueltos este tú y yo tendidos en la noche mientras se alejan las constelaciones entonces voy a leer un poema sobre de mi infancia que es mi último libro y que está por acá se llama Memorial y habla de una tormenta como aquí muchas tormentas se va a la noche hubo una tormenta eléctrica donde llegué es que evoca mi infancia al lado del mar en un pueblo del sur Memorial al comienzo fue la furia del viento agitando la maleza del patio luego se abrieron las ventanas y giraron papeles y cortinas rugieron dioses y demonios por las rendijas alguien vaticinó habrá tormenta y esa noche dormimos con el agua inundando la parte baja de la casa liberados de sus funciones los enseres bogaban por la sala desde el perdaño 10 de la escalera armado por la caña de la escoba yo inventaba las órbitas del fango la vieja cafetera cabeceando se fue al hondo un cuenco de latón brilló con luz fingida quien me dijo aquella noche que el desorden de la casa y el cosmos de una misma sustancia como el agua pero a pesar de todo nos dormimos porque juró mi padre que hasta el Cristo no llegaría el agua envuelto en barro lo encontramos junto a una rama hinchada arriba un limpio sol de enero y la calma que sigue a los naufragios un día mi padre dijo como quien confiesa que hubo un tiempo en que no existía nada y todos nos echamos a reír 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 lo respondió mientras viaba lento un cigarrillo pero tarde o temprano volverá tengo la edad que mi padre tenía entonces y cada vez que lo recuerdo me río hasta las lágrimas porque el tiempo lejano de mi padre es el presente siempre de la nada por entonces en el colegio el profesor citando a un tal server nos explicó la ruta de la sangre y habló del surtidor pulcra asistenta que en el orden simbólico nos miró con sorna mueve los vientos y los astros y fue por una de esas razones que el corazón oculta la cabeza que al salir de la clase yo me enamoré entre un golpe de sangre y otro se abrió mi vida en dos la voz y la paciencia pero todo esto lo supe más tarde al tropezar de nuevo y nuevamente con una joven alta como el día surgió cuando un minuto deteniendo su curso sobre la sucesiva línea impávida cayoso sobre su centro niñez onda concéntrica en su pozo había una palabra las crecidas del río sobre el muro una casa inundada parlamentos con sólidos fantasmas las insondables tardes del verano y el óxido de las costumbres la agonía del pájaro en la trampa la punzante visión del sexo unida a los infiernos en los que nos llevamos a gusto niñez blanco sismógrafo de incurias padre del hombre caja negra de la historia y sin embargo una curva de mar esta mañana desplegando su proa sobre la playa azul de la memoria vino a decir que sí un grupito de pinos y las secas chicharras las dunas oscilantes de tu cuerpo en la sombra los bosques las montañas los chasquidos del mar y tu voz distraída en el cuento de espuma que une el cielo a la tierra y el tren de la desdicha viajando en la noche el humeante asfalto las promesas que el prestigio del tiempo barajó ante tus ojos no sabemos los actos que la acción desencadena no son el sí no son el no pero el amor gravita busca reforma esta pequeña planta de geranio un puñado de tierra en lo celeste y sobre todo la manera de estar solo el acuerdo de dos las cosas cambian aquel día de mayo sin historia cuánto duró lo que no dura suena el viento ahora en la tarrafa es la primera brisa del otoño y el verano se aleja yo perduro frágil afirmación sangrante sobre el punto que gira onda del mar que siempre rompe sobre esta playa del presente es todo lo que sé para estar vivo después de tanta mal muchas gracias aplausos tiene dificultades para ver porque me comenzó a escrocer los ojos y la en fin parece que estuviera llevando pero no bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes y gracias 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 un poco. Gracias.